Es extraño No sé qué pasa esta noche Te miro como si fuera la primera vez No sé cómo decírtelo Pero tú eres esa historia de amor que nunca querré negar Si sabes muy bien que quiero oír Vuelvo a creer Mi pasado, mi futuro Tú eres siempre mi única verdad Pero hasta aquí Hoy pongo un alto Y solo serás alguien más A quien olvidar Eres como el viento que hace cantar a los violines Y que trae de lejos la dulce promesa del amor Caramelos y chocolates Hay momentos que no te comprendo Gracias pero no más Seguro hay alguien que es lo que espera Alguien que pueda vivir de promesas Pero yo no Palabras y solo palabras Y echas al viento Este es mi destino Hablarte Hablarte como la primera vez Una vez más Una vez más Vuelves a hablar Siempre es igual Como me gustaría que comprendieras Hablar por hablar Que me escucharas al menos una vez Dices que sí Dices que no ¿Qué más me da? Tú eres mi sueño prohibido Si no es verdad Mi solo tormento Mi única esperanza No sigas más Guarda tu aliento Que se haga ya el silencio hoy Entre tú y yo Tú eres para mí la única música Que hace bailar el corazón por una quimera Caramelos y chocolates Si no existías te inventaría Gracias pero no más Seguro hay alguien que es lo que espera Alguien que crea aún en quimeras Pero yo no Las palabras de amor Que escucho de ti No son de corazón Solo una palabra más Parole, parole, parole Escúchame Parole, parole, parole Te no pido Parole, parole, parole Te no pido Parole, 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 parole Parole, parole Palabras y solo palabras Dichas al viento Ay, como te quiero Parole, parole, parole ¿Cómo te amo? Parole, parole, parole Parole, parole, parole ¿Cómo te dices? Parole, parole, parole Te amo Parole, 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 parole Palabras y solo palabras Dichas al viento Parole, 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 parole Parole, parole, parole ¡Gracias!